¡Sus de su puta madre! Si se habla de más tú ya no los verás mañana Ya como hay cincuenta en la ventana Se paga la pasta, te carga la chingada En la calle delincuente organizada Si salgo de casa me pego una persinada Una persinada, me pego una persinada Una persinada, me pego una persinada Una persinada, me pego una persinada Si salgo de casa me pego una persinada Como suena por mi cuadra Si hoy le doy cincuenta junto que los perros labran Se me hizo normal y eres una balacera Ahora que será otro molo pintado en la acera Por mi cuadra suena el tostón Pongas de verga que está cabrón Los colores rojo y azul Monos pintados por todo el hood Dímelo, viste tú Si va blindado este chero con Con tumba, borros pa' albergazón Por eso al tiro la vivo yo Suena por mi cuadra que de tona Pérdicas con negro cuando Pérdicas con negro cuando Plaza va que haya la pregunta no sabe nada Si se habla de más tú ya no los verás mañana $50,50 la ventana $50,50 la ventana $50,50 la ventana Se paga la pasta, te carga la chingada Una persinada, una persinada, me pego una persinada Una persinada, me pego una persinada Si salgo de casa me pego una persinada Una persinada, una persinada Me pego una persinada, una persinada Me pego una persinada, se paga la pasta, se carga la chingada Gracias por ver el video.